Hola chicas, bienvenida a mi cocina. Decidí hacer este video porque, perdónenme que estoy saliendo del trabajo, estoy media sudadita y estoy empezando a cocinar. Yo quería enseñarles una de las cosas que a mi me está encantando, quería compartirla con ustedes, este video va a ser bien pequeño. Porque quería compartir con ustedes el cauliflower rice y bote el paquete, obvio. Pero es arroz hecho de cauliflower, cauliflower, ¿verdad? Cauliflower. Y este, esto es como yo lo preparo, muchas de las veces, les quiero dar una idea, perdónenme que está el TV puesto, anyway. Déjame decirles como, una de las cosas que yo tengo problema, déjame bajar esto, porque qué ruido, ok. Ok, una de las cosas que yo tengo problema con haciendo dieta es tener que cocinar tres comidas, porque mi hija come una cosa, mi esposo come la otra y yo come la otra. Bueno, pues a mi esposo, él no quiere comer comida de dieta, que no saben la que yo paso con esa. So, anyways, pero quiero que coman saludables también. Bien, so, lo que estoy haciendo es, que si hago, vamos a ponerla ayer, hice un arroz, él me preparó la comida, arroz blanco, habichuela guita y pollo al horno. So, yo me comí el pollo al horno, un poquito de habichuela con cauliflower y lo ligué todo y chica, eso quedó fenomenal, como si fuera un arroz con habichuela y pollo al horno, ¿verdad? Y a ellos pues comieron el arroz blanco, porque él no quiere comer cauliflower, él lo trató una vez y no le gustó. So, lo que yo estoy haciendo, déjame enfocar las joyas ahora un momentito. Ok, lo que yo hago, por ejemplo, es que aquí estoy haciendo una pasta a ellos, pero la pasta que se lo estoy haciendo es gluten free. So, le estoy haciendo una pasta a ellos, a pesar de que es pasta, pero el gluten free es más saludable. Entonces, aquí tengo a meatballs de turkey, ay, se me desó la, meatballs de turkey, de pavo, y aquí yo me estoy haciendo cauliflower, le eché un poquito de aceite de oliva, salt, pepper, salsa, no salsa, aceite de oliva, sal y pimienta, y le voy a rociar un poquito de ajo en polvo, para que ustedes vean. Un poquito de ajo en polvo, para que le den más sabor, porque esto no tiene ningún sabor, nada. So, lo que voy a hacer es que caliento eso, lo sofrío en un aceite de oliva, también compré aceite de aguacate, déjame enseñar lo que dicen que es muy, muy bueno si está haciendo una ketogenic diet, Mira, aceite de oliva, perdón, de aguacate. So, hago eso, a esto tú le puedes echar sofrito, sazón, lo que tú quieras para darle sabor, pero lo que yo voy a hacer es que le voy a echar la meatballs a eso. So, anyway, quería enseñarles más o menos lo que preparo yo en cena, si yo estoy cocinando algo para ellos diferente, y algo para mí diferente, que sea más saludable. Sinceramente, me encantaría que toditos comiéramos esto, porque se me haría mucho más fácil, pero es mucho pedir. So, cuando esté todo terminado, se lo voy a enseñar, chicas, de esto mismo, yo voy a dividir la mitad, mitad me lo llevo para el trabajo, para el lonche, y la otra mitad, pues me lo voy a comer para la cena. So, cuando ya esté terminado. Ok, antes de seguir, quiero enseñarles, ya le metí la salsa de espagueti, antes de ligarlo todo junto, le metí la salsa de espagueti con la albóndiga de pavo, y le voy a echar queso parmesano por encima, eso se va a derretir todo ahí, y le prometo, chicas, que es riquísimo, las colorías, son casi nada. Es más, déjenme buscarle el paquete, chicas, aquí está el paquete, mira, rice cauliflower, y esto tiene un servicio de 2.5, son dos servicios, y por cada servicio son 25 calorías. Todo eso, nada más en el arroz, entre comillas, son 50 calorías. Díganme ustedes si eso no está fabuloso. Y le prometo que sabe rico porque, como dije, lo preparo con habichuela, lo he preparado, hago el pollo guisado y se lo ligo. Gándule, se lo puede echar también, como usted quiera, lo puede hacer y coger sabor de lo que usted le ponga. So, buenísimo, a mí me encanta. Ya tengo que sacar la pasta y prepararle la comida a ellos, que ya mismo lleguen al trabajo. So, voy a terminar el video, como les dije, este video va a ser súper rápido, nada más de darle una idea de cómo pueden comer ketogenic, bajo, muy bajo en carbohidratos, y fácil. Ok, chicas, y para terminar, pues les quiero enseñar cómo quedó el plato. Obvio que no es una cosa preciosa, no le puse una hojita de cilantro, o algo para que sea bonito, pero esta es mi comida de hoy, y aquí tengo mi lunch, un paquete medio para cena, y para almuerzo, para mañana, o si tiene su pareja, pues quiera comer un poquito saludable, también puede comer las dos. Y el espagueti, déjenme enseñarle. Ok, chicas, y para terminar, pues, le hice a mi hija, este, y a mi esposo, el espagueti con, el espagueti gluten-free, con las albóndigas. Y aquí está mi bebé, hermosa, preciosa. Mamita, you tried this, right? Mm-hmm. Did you like it? Mm-hmm. Yeah, ella se lo comió y le gustó. It was hot, though. I didn't really get to taste it, but it was really hot. So, you said it was good, so what are you tasting? The hotness. Está más boba. Anyway, cuando lo probó primero me dijo que estaba bueno, ahora me dice que estaba caliente, eso no lo pudo probar. But anyways, le prometo que queda bien rico. Solo que, básicamente, lo que quiero decir es que pueden hacerlo sin pasar tanto trabajo comprando los paquetes que vienen enfrizados, y liga lo que ustedes están haciendo regular para su familia. Aparte, pónganse a pensar si hacen una bicholita, aunque las bicholas tienen carbohidratos, este, pero, déjame explicar algo con las bichuelas. Las bichuelas, según tengo entendido, según yo leí, las bichuelas tienen, son, es una comida que se balancea, porque tiene lo mismo de proteína que tiene de carbohidratos. So, yo me la como, olvídense de eso. Vamos a no volverlos locos porque no puedo estar muy de eso. Pero anyways, miren qué rico se ve esto, con las albóndigas. Digo, se ve mejor en persona, y sabe riquísimo, ya yo lo probé. So, tengo una buena cena, una buena almuerzo. Mi familia come bueno, porque como quiera le hice los espaguetis con gluten free. So, eso es todo, chicas. Espero que les haya gustado este corto video, y nos vemos en el próximo.